Hablemos de motores Un grupo de aficionados iniciaron un nuevo proyecto Les hablamos del Club RC Clamber PZ Se trata de un convivio donde muchas personas participan Con sus vehículos a control remoto escala 1.12 El Club RC Clamber PZ Ya cuenta con más de 15 vehículos modificados Y estilos clásicos como Toyotas, Land Cruiser, Land Rover y entre otras marcas El tamaño de dichos vehículos son de escala 1.12 Ya el club cuenta con más de 20 participantes Les dejamos más imágenes de lo que se vivió en este convivio Y estilos clásicos como Toyotas, Land Rover y entre otras marcas Y estilos clásicos como Toyotas, Land Rover y entre otras marcas Y estilos clásicos como Toyotas, Land Rover y entre otras marcas Y estilos clásicos como Toyotas, Land Rover y entre otras marcas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hablemos de motores!